Gracias, mujer. Gracias a la comunidad de 24 Horas AA, a todas aquellas personas que organizaron y que tuvieron horas y horas de trabajo para este evento. Gracias, gracias, Lulú, gracias a todos, gracias. Y me dan la oportunidad de hablar precisamente de estos defectos. Ayer alguien me ha hablado y me decía, ¿y qué tema vas a dar?, digo, ¿qué defectos de carácter?, dice, ¿a poco hay?, le digo, pues yo creo que se han de tener. Yo creo que sí, ha de ser de prevención, ha de ser por prevención seguramente. Y el objetivo es crear una realidad, crear conciencia sobre esto, porque hablar de defectos de carácter es hablar prácticamente, como lo mencionaba anteriormente, es una manera de vivir, es una manera de vivir de toda persona que no ha crecido espiritualmente. O sea, cuando no hemos crecido espiritualmente, es natural que vivamos con defectos, es natural. Como yo les he llegado a decir, la oruga no se va a poner a chillar porque se arrastra, pues es oruga. Si ya no quieres ser oruga, pues busca una transformación para que vueles y te conviertes en mariposa. Pero que seas defectuoso es lo más natural, es natural que seas defectuoso, cualquiera es defectuoso, el problema no es eso, el problema es ¿y qué has hecho para poder transformarte? El problema es que nadie se quiere transformar, ¿por qué? Porque nadie quiere dejar sus defectos, ¿y por qué no queremos dejar los defectos? Por una simple y sencilla razón, porque todos los defectos son comodinos placenteros y no sufre quien los tiene. Esto que quede bien claro, porque luego hay confusión. No sufre quien tiene los defectos, quienes sufren son los que están a su alrededor del defectuoso. Quienes sufren son los que están a su alrededor. Díganme, ¿a quién no le va a gustar ser orgulloso, si es tan padre ser orgulloso, ay, pendejear a todo mundo, culpar a todo mundo? Es tan padre estarse justificando. No es que sea lo curioso, lo que pasa es que soy hombre. No es que sea iracundo, lo que pasa es que soy de carácter fuerte. Y ese tipo de tarugadas que ahorita vamos a hablar de ellas. Sí, 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 sí. Y es natural que se presenten estas actitudes defectuosas, es natural. ¿Por qué? Porque no has despertado todavía espiritualmente. Y tú no sufres, tú vives en base al placer, a la comodidad, al confort. Es tan padre ser orgulloso, culpar a todo mundo y justificarse. Es tan padre la envidia. Por ejemplo, se nos hace agua la boca hablar de los demás. Campeones olímpicos de crítica. Es que... Pero la mía es una crítica constructiva. No, no. La crítica es crítica aquí en China y es un pinche defecto. Pero la mía es envidia de la buena. ¡Ándale! Al rato me vas a salir con que el tuyo es egoísmo del bueno también. La envidia es envidia y es un defecto. Bueno, criticar es un defecto y viene de la envidia. Y la persona envidiosa es una persona con baja autoestima y es un defecto. Pero es que lo hago por su bien. Otro también. No faltan los padrinos metiches. Es que le estoy dando una sugerencia. ¿Quién te pidió la sugerencia? Luego, luego, ahí te vas de nalgas prontas y ni te las han pedido y ahí las andas aflojando. Espérate. ¿Si hay padrinos de eso? Sí, yo los he visto, los he visto. Es que para que se ahorre años de sufrimiento, cállese, metiche, que no le... ¿No tiene usted un axioma que dice, vive y deja vivir? Coma y deja que coman. Duerma y deja que duerman. Coja y deje que cojan. Cuide su pájaro y deje de estar cuidando el pájaro de los demás. Les dije yo a donde fui apenas antes. O sea, tendemos a justificar, justificar, justificar. ¿Por qué? Porque es un defecto. Es placentero. ¿Quién realmente está dispuesto a dejar, a renunciar a los defectos? Dicen ustedes en su literatura. ¿Quién realmente está dispuesto a renunciar? Fíjense, así tan sencillo. Y ahorita lo vamos a retomar al final. ¿Quién está dispuesto a renunciar al placer que te produce tu defecto y enfrentar el dolor, trabajo y esfuerzo que implica la cualidad? Levante su mano quien esté dispuesto. Chinga su mano. Yo dije ahorita la mayoría lo levanta y digo, pues ya vámonos, ya chingamos, ya chingamos. Nadie la levantó. Bien. Entonces vamos a quedarnos más tiempo. Eso quiere decir que no hay conciencia. Bueno, vamos a ver. ¿Quién está dispuesto a desarrollar la cualidad? Desarrollar la cualidad es algo que tienes que trabajar internamente. No es que se te da porque se te da, solo porque eres, solo porque eres una criatura de Dios. Sí, pero tienes que evolucionarlo. No es algo que se te dé así. Yo lo he hablado. ¿Qué significa la palabra humano? Bueno, hay gente que está contenta porque nació humano. Cuando les digo humano viene de la palabra humus y humus significa residuo, desecho de la tierra. Ah, ya no se rieron, ¿verdad? Sí, ya no se rieron. Es natural que todos nazcamos humanos, nacemos humanos, todos somos humanos, pero humano no crean ustedes que estamos en lo más alto de la escala evolutiva. No, humanos somos desechos de la tierra, somos orugas. Metafóricamente hablando, aunque les diré que hay dos que tres sí se arrastran, sí se arrastran, los he visto. Eh, viven como ratón de computadora, solamente arrastrándose funcionan, pero bueno. Unos amigos que conozco. Humano significa desecho. El objetivo es que despiertes tu parte espiritual, despiertes tu parte divina, tu espíritu. No nada más te vas a quedar ahí. Tienes que despertar. ¿Y cómo se despierta? A través de un trabajo interior. No lo vas a conseguir con Dios, con sede de maestralidad, Dios, con sede de maestralidad. No, te te hagas pendejo. Ponte a trabajar en tu vida diaria. Ponte a trabajar tu programa. Ponte a vivir un camino espiritual. Con acciones. Sí, con acciones. Yo les he dicho, busca a Dios y le corren a la iglesia. A dónde chingados vas, güey, a buscar a Dios. No, no está ahí, güey, está aquí adentro. Y hay algo, hay algo que interrumpe que llegues a él. ¿Cómo se llama? Ego. Ego. ¿Y qué es el ego? Esa imagen que crees que eres y que has aparentado ante los demás, pero que no eres. Es ese yo que no soy yo que está dentro de mí. Y que no lo hemos conocido. Y que lo vas a ir conociendo a través de que vas haciendo un viaje interior, un viaje interior. Y dentro de ese viaje interior vas a descubrir realmente quién eres, vas a descubrir que la vida no es tan placentera como crees. Porque si crees que la vida es tan placentera y tan cómoda como te lo han dicho, como te lo ha vendido la mercadotecnia, entonces por eso sufres tanto, porque tus estados emocionales provienen de tus defectos. En otras palabras, tus celos, tus resentimientos, tus estados depresivos, tus crisis de ansiedad, tu angustia, tu preocupación, todo eso vienen de tu manera de vivir, tus defectos de carácter. Y los defectos de carácter, acertadamente ahorita decían, ¿de dónde provienen? De tus miedos. ¿De tu miedo a qué? Miedo a vivir, así en resumen. Carl Jung, cuando le preguntaron qué era la neurosis y él contestó, la neurosis es una enfermedad del espíritu que ha perdido su rumbo. ¿Por qué has perdido su rumbo? Porque dices una cosa, haces otra, piensas otra y sientes otra. Dices que amas a tu esposa y no le das gasto, cabrón. Dices que amas a tu familia y te la pasas en el grupo, güey. Digo, te fueras a recuperar, no hay problema. Pero nada más ahí estás fugándote en el grupo. Dices que amas a los de tu grupo y no das séptima. A viento a rondanas. Ávaro. Pero en natural es parte de la neurosis, porque acuérdense que para ser adicto o alcohólico, primero hay que ser neurótico. Hay que ser neurótico, es el requisito. ¿Y qué es la neurosis? Una enfermedad mental. ¿Y qué significa mente? Mente significa meta. Meta. Hacia dónde me dirijo. El enfermo mental no sabe ni a dónde va. No sabe ni a dónde va. Ese es el objetivo de todo ser humano. Vamos, ¿qué quieres de la vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Y qué para lo que, donde quieres ir, qué estás haciendo? Unificarte en tu centro, en tu yo. Y la desfragmentación que produce el yo precisamente por esta enfermedad se va solamente a unir a través de un programa. Dentro de esta enfermedad están los defectos. Estos defectos en su literatura dicen que lo encabeza ¿quién? El orgullo. El orgullo. ¿Cuántos defectos son? Siete. Orgullo, envidia, avaricia, pereza, gula, lujuria e ira. El orgullo es el primero. Estos defectos, que quede claro, estos defectos no provienen, los doble alos manejan mucho para su trabajo interior. Me parece perfecto, muy bueno. Pero no provienen de la iglesia católica, porque también es una idea que se tiene. No. Ellos le llamaban pecados capitales. No. Los defectos de carácter vienen desde Grecia, desde ahí se trabajaba en el camino espiritual que ellos trabajaban. Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, todos ellos ya hablaban sobre lo que era eliminar estos siete demonios para poder tener un crecimiento espiritual. De ahí se los pirateó la iglesia y la iglesia los trabajó y doble alos tomó también para diagnosticar y mejorar el camino espiritual de todo ser humano. Ahora, el orgullo, yo les he mencionado, me gusta poner este ejemplo porque es una manera más chusca y que además la gente lo entienda. Lo importante es que ustedes lo entiendan, el orgullo es como una perra, de esas no, de las que ladran, también ladran, ¿verdad? Bueno, de estas perras cuadrúpedas, de que tienen perritos, esas, esas, ajá, ajá. Esa perra, háganle cuenta que esta perra es el orgullo, esta perra es el orgullo. Y tuvo seis hijos y estos seis hijos son envidia, avaricia, pereza, gula, lujuria e ira, sus seis perritos. Y este orgullo que tenemos todos aquellos que hemos nacido humanos, ajá, quien ya los haya visto, qué padre que lo haya visto en él mismo, si no las ha visto en él mismo, pues ya los verá, ya los verá. Estos seis perritos, ajá, no se los toquen a la perra, porque cuando le van y le tocan sus perritos o se le acercan a sus perritos, ¿qué hace la perra? Sale a la defensa, sale a la defensa. Lo mismo pasa con el orgullo, no le digan orgulloso al orgulloso porque se enoja. No le digan envidioso al envidioso porque se enoja, es natural. No le digan ávaro al codo porque se enoja, sale el orgullo a justificarse, sale el orgullo, el orgullo siempre sale a justificarse. No es que sea ávaro, lo que pasa es que sé administrar mi dinero. Y ahí guarda dinero, traga frijoles y guardando dinero, que para una emergencia, toda la pinche familia anémica y que para una emergencia se caen como el hueso. Justifica su pereza. No, lo que pasa es que no la ve porque con este pinche sol no se puede ni lavar. Y si llueve, es que ni cómo tender está lloviendo. O sea, siempre, siempre el orgullo, con el orgullo vas a justificar la envidia, la pereza, la locura y la ira. Por eso es una perra que sale a la defensa de sus perritos. Siempre. Pero también que quede claro, estos siete defectos, que quede claro, están basados en el placer y la comodidad, una. Y dos, estos defectos de carácter son patrones de comportamiento repetitivos y automáticos. Se han vuelto la manera de vivir de todo enfermo. Son repetitivos y automáticos, ni lo piensas, ya reaccionas. El que tiene el defecto de la ira siempre trae jeta. En serio, miren, volténlo a ver. Ya vieron, así está. O sea, siempre cuelga jeta. Un estreñido espiritual, o sea, sí. Es su defecto, así camina, así habla, golpeado. Tiene un porqué, y ahorita lo vamos a ver, porque cuelga jeta siempre. Así camina, así habla, no pide, manda, no sugiere, ordena, pero así es. Es más, él ni siquiera se ha dado cuenta que tiene el defecto de la ira. Con su ironía, con sus sarcasmos. Se la pasa poniéndole apodos a los compañeros del grupo. De verdad es natural, él no se da cuenta. Por eso digo, los defectos son repetitivos y automáticos. Y el orgullo, que se la pasa justificando a todos, ¿qué es en sí el orgullo? El orgullo, yo lo he mencionado, que al fin y al cabo lo podemos resumir de esta forma. El orgullo que es miedo al dolor. El orgullo es miedo al dolor. Por miedo a volver a sentir lo que en su momento sentí en la infancia, por eso hoy pongo una máscara para justificar. Yo siempre lo he dicho, el orgullo no es más que miedo al dolor, es una máscara que te impide ver realmente quién eres, pero que es buena para estarte justificando. El orgullo se puede manifestar de varias formas, a veces con la vanidad, y es tan padre la vanidad. Yo les he dicho que la vanidad es como la luna. La luna nos enseña su parte iluminada y su parte oscura la esconde. ¿Y saben que a mucha gente eso le pasa? En la tribuna se la pasa hablando de sus grandes logros y su sobriedad, pero no le dice, por ejemplo, que le da miedo a la obscuridad. No habla lo que realmente le duele, tengo miedo, estoy enojado. Dice que diga compañeros, tengo miedo, esto me preocupa, esto me angustia, es que creen cientos celos. Pero no, la vanidad, ha llegado el momento, miren, aquí no pasa, pero yo he ido a algunos otros lugares. Se agarran la tribuna como pasarela, nada más para modelar. Sí, sí, depresión, primavera, verano. Inche cara de depresivo que tienes si no lo hablas. No, 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 no. Que hay nuevos. No, 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 no. Por eso, tarugo, que sepan que eres de adebera si no he hecho a mano. Ya deja la apariencia, es tu orgullo. El orgullo ya no es pasarela, es una tribuna. habla el orgullo el orgullo impide impide que mucha gente exprese lo que siente lo que piensa, lo que hace dilo, háblalo, fluye o fluyes o te enfermas tú decides fluyes o te enfermas también orgulloso es tímido pero fíjense, es tímido en lo que le conviene hay dos tipos de timidez la timidez por la conducta ¿quién es tímido por conducta, por comportamiento por carácter? bueno, es tímido en todo lugar, con todas las personas y con todos los temas, pero hay quien es tímido dependiendo de qué tema dependiendo de qué lugar y dependiendo con quién es en su grupo compañero le echo humildad compañero le echo humildad y en su casa, órale pendeja a ver a qué horas pásame la sal pues párate cabrón vieja, tráeme un vaso con agua, pues párate parece que tienes engrapados los huevos a la silla tingao muévete en tu grupo sirve y sirve y en tu casa no, pues ya ni te digo en el grupo haces debates y escuchas y en tu casa no escuchas a nadie me explico vamos el orgulloso pero saben qué es lo peor de todo esto que el orgulloso no se da cuenta porque eso les dije es un defecto es repetitivo y automático repetitivo y automático no nos damos cuenta no nos damos cuenta el defectuoso no se da cuenta por eso es bien importante que a través de su trabajo lleve a cabo un cuarto y quinto paso que lo lleve a darse cuenta de sus defectos en qué instintos y cuál es el origen además de catarsis que se dé cuenta ¿para qué? como dice el bardo todo reconocimiento es liberación reconocimiento es liberación reconocimiento no el conocimiento porque también mucha gente luego, luego Carlos, ¿dónde estudiaste? ¿y qué libro leo? pendejo, no lee ni tus 12 pasos si quieres leer otras cosas o sea, no no es el conocimiento el conocimiento más te va a pendejar si ignorante todo el desmadre ¿qué haces? ahora imagínate sientes que vuelas que levitas sí, es que hay unos que se sienten padrinos sí, soy yo puedes tocarme estás a nada y si nada más no les gusta en su grupo hacen su clínica a huevo o abren su grupo pues como si dejé a mi otra vieja que no dejé a mis compañeros bueno ¿en qué queda? ah, en el orgullo entonces es que se me vienen las ideas me acuerdo entonces el orgulloso el orgullo es tímido el orgulloso pero dependiendo de los temas le preguntan sobre los hijos si no pero si le tocan un tema de doble A lo desarrolla todo dar aunque no sepa en qué año van sus hijos dependiendo ahora de el orgullo viene otro defecto ah, ¿de dónde viene el orgullo? el orgullo ¿de dónde viene? algo que tenemos que entenderlo es importante entenderlo entre más hayas sufrido en tu infancia y dolor experimentado más orgulloso y soberbio eres en tu edad adulta ¿perfecto? anótenlo ahí estoy chingado no se olvide es que va voy a hablar del origen de cada defecto o sea, ¿de dónde viene? sí, si me pone orgullo estoy chingado chingado ya está perfecto por eso les dije es miedo al dolor es miedo al dolor por eso mucha gente va al grupo pero no practica programa porque el programa ¿qué implica? esfuerzo, trabajo y dolor yo a veces les tengo que decir menos grupo y más programa menos grupo y más programa ¿estamos? tampoco loco 10 ya oíste pendejo no, no, no tampoco tranquila te pongas loca tranquila bueno del orgullo aparece la envidia ay, la envidia la envidia es un defecto este está padre ¿saben por qué? porque la envidia es un defecto que se esconde también pero también se esconde se puede esconder inclusive como una falsa moral como una falsa rectitud ¿alguien me puede decir qué es la envidia? la envidia es un diccionario perfecto buenos días ya despertamos envidia dolor por los bienes ajenos pesar por el bien ajeno al envidioso le duele el bien ajeno al envidioso le duele le pesa que los demás tengan logros éxitos le duele le duele y como yo les he dicho que es como un submarino debajo de la superficie porque el envidioso déjenme decirles que es una persona con baja autoestima y poca capacidad para relacionarse con la gente o sea pinches mutilados sociales aquellos donde fui yo la envidia es como un submarino y y ese submarino no tolera que los barcos vayan arriba de la superficie sí, sí no, no tolera no tolera los logros los éxitos lo que puedan tener o conseguir otros porque entonces el submarino le avienta torpedos para hundirlo y luego que el barco se hunde no que no pendejo y esos torpedos como se llaman críticas hablar a espaldas de los demás ¿conocen a la gente criticona? no, cuídense de ellos sí cuídense de ellos hablar a espaldas de los demás e inclusive levantar falsos testimonios de esa persona es que dicen que dicen es que dicen que me dijeron ¿se me explico? el envidioso déjenme platicarles un chisme este chisme es el siguiente detrás de la envidia siempre se esconde otro defecto bien escondidito así así y ese defecto es la pereza es más fácil criticar los logros de los demás que ponerme a chingarle para obtener los propios ¿ya o no? un aplauso para los huevones parece mitin político va pasando la gente y dice ¿y ese pendejo de qué partido? partido de hocico mamacita bueno el envidioso porque el envidioso es una persona pobre espiritualmente critica juzga y además lo esconde con una falsa moral doctor ¿qué opina de las compañeras que llegan con minifalda al grupo a perturbar a los compañeros? digo ¿por qué? dices que yo yo no yo no yo así no pues ¿cómo te vas? tienes las patas placas y peludas ¿cómo chingados? te vas a poner minifalda chingados no es por santa es por envidia pues sí aquella vecina ya trae carro nuevo sí se las ha de estar dando a su jefe con eso de que llega en un carro y luego llega en otro ¿y qué? lo que pasa es que pues un día me dijo alguien pues no es envidia porque así como me ves todavía me defiendo pues sí todavía te defiendes el problema es que ya nadie te ataca o sea sí 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 ya nadie le ataca y le da envidia o sea le da envidia le da envidia que otros tengan logros le da envidia que otros tengan éxito y entonces hablo de ellos los critico los juzgo al envidioso le duele el brillo le lastima el brillo el reflejo de los demás la luz de los demás por eso critica y con una falsa moral yo no me vestiría así para no meter en problemas a mi marido ¿sí me explico? pero es natural es parte de la envidia es parte del envidioso el envidioso en el fondo lo que tiene es un dolor por los bienes ajenos pero es perezoso no se pone a trabajar para él conseguir sus propios logros encontrarse a él y crecer para él crecer vamos y de la envidia vino otro defecto la avaricia ese afán de querer atesorar cosas esas y más y más y les decía el otro día hinches viejas le invitas a un lugar y no tengo que ponerme y abres el closet vomita la ropa y dices no tengo que ponerme les digo ya regala bueno hay quienes tienen el vestido de novia eso se llama resentimiento materializado ya regálalo ¿cómo es posible que andas cargando? ya regálalo compártelo deja que se lo ponga otra loca inconsciente que lo traes zapatos zapatillas guaraches guarachitos guarachotes botines bototas blancas verdes rojas amarillas fiusha fiusha jaspeadito y roce rocear taconcitos taconzot no 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 hinche vieja yo creo que parece cien pies la cabrona así ya luego ni te ya ni saben ni lo que traes regálalo ¿qué haces ahí? compártelo el ábaro no comparte pero no nada más es en el terreno material en el terreno cuando se manejan los defectos déjeme decirles que hay otros terrenos ahorita voy a hablar de ellos porque los defectos son siete pero ¿qué crees? son tres instintos entonces se multiplica siete por tres veintiuno son veintiún defectos los que se pueden presentar dependiendo del instinto ahorita les hablé del material pero hay gente que es ábara en el instinto social no da de su tiempo le dicen ve a hacer un servicio no no es que no es que no circulo el carro pendejo pero tú sí muévete es carro no es andadera huevón churón les dije a un cuate el otro día comparte de tu tiempo comparte lo que tienes el ábaro no comparte su tiempo el ábaro es más ni su presencia se aísla se aísla dar no te aferras es más te adueñas hasta de la gente y no la con es mi marido si conocen mi marido mis hijos y ahí tienes pinche gordolfo gelatino de 25 30 años ahí cuidándolo por ejemplo por ejemplo hasta por ejemplo no miren no sé si estamos aprendiendo pero nos estamos divirtiendo y eso es más fácil yo siempre he dicho si no aprendemos nos divertimos ay mi marido y a dónde vas y con quién vas suéltala tú también bueno hombres que le controlan hasta la manera de vestir a la mujer yo sé que aquí no pasa no 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 la culpa no tienes las atarantadas estas que le hacen caso a su tumor con ojos pero es la bronca son mis hijos y ese no me gusta para mi hija cállate pendeja como si supieras elegir marido mira las trolopitecus que elegiste tú mira ya pero es que no me gusta deja o sea con no puedes adueñarte de la de la vida de los demás eso es avaricia en tu instinto social ya ni hablaremos la avaricia en el instinto sexual conocen a las mujeres que usan el sexo para manipular al pendejo por ahí va por ahí es por ahí me duele la cabeza estoy cansada como tú no cuidas a los niños te chingando llegas bien tarde pero es quincena no pinche vieja hasta tú boteas la cabrona la danza de los siete velos ingles hasta capiruchos se avienden vieja pero si haces lo que yo quiero a la hora que yo quiero donde yo quiero y con quienes yo quiero lo que quieras viejo unas de por allá por la Patagonia pásese el ávaro condiciona y no suelta ni su compañía sexo afecto nos cuesta el trabajo decir te amo te quiero un abrazo compartir dar dar les voy a decir algo el ser humano los grupos dicen que como grupo su objetivo es pasar el mensaje les voy a decir una cosa los seres humanos como seres humanos nuestro objetivo es dar compartir dar comparte todo ser humano que no aprende a dar ni compartir entonces empieza a morir por inanición inanición emocional y un deterioro biológico ese es el ávaro ¿cuál otro? a ver ah ¿de dónde viene? ya no dije el orgullo viene del dolor de la infancia la envidia viene de la baja autoestima y es que es natural pues imagínate te enseñaron a amar a todo el mundo menos a ti saluda di gracias di con permiso pídelo por favor te enseñaron a amar a todos menos a ti mismo natural ¿y la avaricia de dónde viene? ¿por qué te adueñas? ¿por qué acumulas? ¿por qué acumulas? no es que tengo un terreno aquí un terreno allá cállate güey nada más necesitas dos metros por uno cincuenta güey y eso si bien te va si no por huevón te metemos en un reloj de arena o en un jardín zen para que a ver ahora sí jugas con los niños ahora viene otro defecto es la pereza la pereza es esa negligencia es esa lentitud esa actitud pusilánime para hacer las cosas les voy a decir algo el perezoso se puede manifestar de varias formas pero tres de las más comunes son el perezoso es desordenado fodondo e impuntual no estoy pasando lista nada más dije las características en serio es desordenado todo tiene donde quiera se compromete aquí ya había quedado allá no usa agenda su principal agenda es la memoria yo siempre he dicho que la memoria es la libreta de los pendejos digo la sí, 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 sí no anota todo anota 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 porque si no andas todo ansioso les dije que los defectos producen estados emocionales una persona perezosa tiende a ser ansiosa indalito irritable es desordenado es fodongo por ejemplo ahí voy y le digo te presento al padrino no mames trae fachada de ahijado este todavía parece el escuadrón de la muerte este cabrón bañate arréglate rasúrate ponte desapestante chingado y luego te enojas porque tu esposa no afloja en vez de que la vives la pasión se la matas igual le digo a las mujeres la pereza mamacita pues cómo vas a tener con quién te ataques si mira tú es que andas con tu pinche pants pareces longaniza mal amarrada arréglate nada más cuando se van en el grupo o sea bellas de noche o sea que sea de día de tarde de noche en todo momento arréglate ponte guapa ponte bella para quien no falta quien diga pues es que no tengo con quién quedar bien cómo no para ti tonta es para ti atarantada le dije unas atarantadas de por allá es para ustedes es para ustedes no para nadie si al otro le gustas bien y si no le gustas ese es tu perro y que él lo bañe tú baña a tu perro que está pulgoso sí me explico o sea arréglese o sea váyase a hacer su papanicolado su colposcopía al oculista al dentista váyase a la estética no que no sé cómo chingados le hacen el pelo güero y las raíces negras sana mames es moda tóngase guapetona igual a él le digo órale cabrón mira nada más pinche lonja güey está mal sentado está mal sentado es la agarradera sí me explico o sea el perezoso el perezoso es una persona cuya característica es que tiende a ser dependiente todas las personas dependientes a alguien son perezosas conocen a las mujeres que andan buscando quien les resuelva la vida quien los mantenga sí te van a mantener pendeja pero en suspenso o sea ponte a trabajar cuántas mujeres no permiten golpes insultos humillaciones hambres infecciones mentadas de madre rechazos e injusticias con tal de que él las mantenga claro no lo va a aceptar su orgullo lo impide va a decir por mis hijos yo no le voy a quitar el padre a este pendeja no lo hace y los hijos por acá no ya que chingues su madre el viejo ya sí 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 los hijos y no le preguntan a los hijos los hijos dicen no ya desde entrenantes jefa ya que chingues su madre pinche ruco cállate pendejo que es tu padre y no es por eso la verdad es que la señora no lo hace lo hace porque es miedosa y huevona perezosa ahí te hablan polo ahí te hablan si me explico ya no sé quién es chingues polo pero bueno a ver si quieres luego me han preguntado luego me preguntan doctor ¿cómo le hago para romper una dependencia? ponte a trabajar huevón bueno no les digo así así quisiera decirles pero no les digo así ponte a trabajar huevona ¿cómo chingados no pareces esfera cualquier pinche árbol te cuelgas si nada más está esperando a ver a qué horas aparece el bueno ajá ojo no me confundas cuando yo les digo a decir porque también es otro rollo pues ya saben ¿no? que cásate por amor la peor pendejada que puede hacer el ser humano es casarse por amor mira levanten ahorita esperate ahorita explico a ver levanten su mano quien se casó por amor levanten su mano que no les dé pena se note en la jeta a ver levantenla que no les dé pena los que se casaron por amor no los otros todavía la están pensando diciendo ¿apoco no es así? no ¿cómo te vas a casar por amor si el amor si el amor es ciego vas a comprar un carro ciega una casa ciega ay es que lo veo y siento aquí mariposas son lombrices pendeja la pinche colitis que tienes como el profesor jirafales no ni los tubos le veía ni el mandila doña no no ¿cómo vas a elegir algo por amor y cuando ya no sientas esto que sientes y descubras que quien elegiste no te convenía ¿eh? por eso estás aquí en doble A mi querida de buena voluntad aunque no quieras tuviste que desarrollar fuerzas ¿a qué voy? no te cases con quien sientas amor no con quien te convenga y después aprende a amar eso que te conviene pero no faltará quien diga o sea me busco un hombre con dinero ¿en qué momento hablé de dinero pendeja? pinche vieja un hombre ojo un hombre que te da comodidad no te conviene un hombre que conviene no da comodidad porque los que dan dinero es lo único que pueden ofrecer un aplauso aunque hay mujeres que eso es lo que buscan hasta le sacan el billete y así y ella brinca salta a ver el muertito a ver échate ahí ruédate no les digo que hasta tubo hacen un hombre que te da comodidad no te conviene quien te conviene te enseña que aprendas a vivir sin él y a que desarrolles tus capacidades es aprender a amar a mi pareja es conocerte a través de los ojos de tu pareja ayudarse recíprocamente a ser libres cada día no a como grapas ahí pero la pereza nos lleva a eso a buscar quien colgarme la pereza te lleva a eso a ver en quien en quien me cuelgo quien me resuelve la vida como Blancanieves hay muchas que como Blancanieves andan con sus siete enanos buscando un príncipe eh si las conozco me consta me consta si no pregúntame mira de la pereza vamos a pasar al otro defecto la gula la gula la gula sí la gula también es placentero ese desorden en el comer y en el beber pero no nada más comer compulsivamente dice desorden la anorexia la bulimia también es gula la anorexia y la bulimia es del instinto material la gula pero también la gula puede manejarse bajo otros terrenos por ejemplo en el terreno material no nada más es comer acuérdense que el material maneja comer vestir casa comida y vestido o casa vestido y sustento sino también en lo social también en lo sexual por ejemplo en lo material también no nada más es en el comer conocen a los compradores compulsivos eso es gula y hasta los vendedores saben ve con esta pendeja y todo te compra y todo no nada más y todo conocen a los famosos coleccionistas de X Esa es gula. No te burdes, mujer. O sea, esa es gula. Pero la gula también, por ejemplo, en lo social, en lo social la gula es… Por ejemplo, el alcohólico tendría que ser goloso, necesitaba alcohol para poder relacionarse, necesitaba de alcohol para poder tener sexo, para poder convivir, para poder expresar el afecto. Esa es gula, por ejemplo. Pero ser comprador compulsivo es gula. O la misma compulsión de gula, por ejemplo, junta en la mañana, junta en la tarde, junta en la noche, todo y nada que rejuntas. O fiestas y fiestas o reuniones. Entonces, espérate, la compulsión por relacionarse, eso es gula socialmente, materialmente, sexualmente, ni se diga. Hay quien tiene sexo no porque la cabeza de abajo lo pida, sino porque la de arriba nada más está caliente. Y entonces es una necesidad mental. Y cuando es necesidad mental, pues obvio, si la de abajo no pide, la de arriba sí, es cuando haces cada pinche ridículo en la cama, cabrón. Y por más que le dice al de abajo, órale, pendejo, órale, ni con el yo soy, yo soy responsable. Mexicano, soy el grito de animal. No, güey. ¿Qué no entiendes que lo tuyo es una necesidad mental? Nada más la cabeza de arriba es la que está caliente, la de abajo está fría. Mucho de ello, fíjense, mucho de ello proviene de la insatisfacción sexual del eyaculador precoz. Y digo eyaculador precoz porque es una de las sintomatologías del adicto y del alcohólico, la eyaculación precoz. ¿Por qué? Porque eyaculas, pero no tienes orgasmo, entonces siempre estás insatisfecho. Y siempre quieres. ¿Y la esposa para qué, güey? Ándale, vieja, vale, pues. ¿Qué? ¿Ya? Mamá, ni Spiri González. Llega más rápido que en chinga. No te integras, porque a veces se agarra el orgasmo como ansiolítico, por eso, se agarra el orgasmo como ansiolítico. Es que si mi mujer no me afloja, no duermo, pues ¿cómo vas a dormir? Si tu conciencia te está diciendo, pulero, 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 ¿cómo vas a no? Si ya se cede día, nada más te haces. La gula, ¿de dónde proviene? Bueno, no hable de la pereza. Bueno, hablamos del orgullo, del dolor de la infancia. La envidia viene de baja autoestima, que no te enseñaron a amarte a ti mismo. La avaricia viene de que creciste con carencias en tu infancia, carencias, materiales, alimentación, en fin. La pereza proviene, como eres dependiente, pues es obvio. ¿Por qué eres perezoso? ¿Por qué no duras un año en un trabajo, por ejemplo? ¿Por qué no se te enseñó a trabajar? Mucho de eso sucede con aquellos hombres que tuvieron papás que les dieron todo. Sí, me lo rompió en todo en su madre. O sea, no sabes trabajar, por eso eres perezoso. No sabes trabajar, en tu grupo se te va a enseñar. Eres perezoso. ¿Y la gula de dónde proviene? Por ahí decían algo en comedores compulsivos muy acertado, ahí lo dice todo en ese tema. Cuando la comida sustituye al amor. Cuando sentiste que no eras merecido por ser amado, comes compulsivamente, comes, 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 comes. O tienes, 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 buscas creer que vales por lo que tienes y no. Somos más que lo que tenemos, más, más, mucho más de lo que tenemos. Es lo que somos, no lo que tenemos. Y luego viene la lujuria. Ay, ¿qué es la lujuria? ¿Qué es la lujuria? Es el consuelo de los que no han amado. El consuelo de los que no han amado. La lujuria. En sí, miren, sí es un defecto de los placeres carnales, un desorden de los placeres carnales. ¿Por qué? Porque a veces confundimos el fin con el medio. Quedamos que los defectos son comportamientos repetitivos y automáticos. Y esto es repetitivo y automático. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los defectos en términos de psicología experimental, voy a decirlo así, clínica, no son más que condicionamientos. Estás condicionado. Bueno, te has condicionado. Un día me decía, y lo voy a repetir, me decía una señora, ver películas porno es lujuria. Y yo ya le decía, pues depende. ¿Cómo que depende? Le digo, mira, si me invitas, no. Si me invitas, no. Le digo, no, mira. Si con películas tú te satisfaces sexualmente y tu pareja y sin películas de todos modos te satisfaces con tu pareja, no es defecto, es una variante de tu vida sexual. El problema es cuando necesites por fuerza la película y la impongas a otros, o sea, a tu pareja, eso sí ya es lujuria. Yo siempre lo he dicho, con tu pareja, lo que hagas se vale, siempre y cuando los dos estén de acuerdo y no afecten a terceros. Hay quien me dice, ¿ves qué? Mi esposa, mi esposa me dice que soy un lujurioso. Cállate, güey, si fueras lujuriosa tu esposa no tendría la jeta que trae, cabrón. Y a tu pobre esposa como anda, irá toda amargada, frustrada, insatisfecha y malcogida. Cuando es con pareja se vale de todo, siempre y cuando los dos estén de acuerdo y no afecten a terceros. No faltará ahí, pero no es el templo de Dios, pregúntale a Dios y Dios que te va a decir, ay, hija, si para eso te lo di para que cojas, hija. Y no me veré como una puta, pues nada más no cobres. Hazlo por amor al arte. Cuando es repetitivo y automático y afecta, y solamente son condicionantes. Un día me decía una señora, fui a compartir un grupo de neuróticos anónimos, se me acerca con la señora y me dice, solamente tú me puedes responder esta pregunta. Le digo, a ver, dime, ¿qué pasó? Dice, ¿el sexo oral es lujuria? Y le digo, ¿sexo oral? O sea, ¿cada hora? No, 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 no. Sexo oral. Le digo, ah, platicadito. No, oral, oral, boca, pene. Ah, sí, cunilingus y felatio, sí. Así se llama, cunilingus y felatio. Cunilingus, boca, vulva, felatio, boca, pene. Es relación oral. Le digo, ¿por qué? Dice, es que mi madrina me dijo que era lujuria. Y le digo, ¿quién es tu madrina? Dice, la que está ahí parada en la puerta. La de cabello blanco. Era una chochita como de setenta y tantos años que la volteé a ver y dije, pues con razón. Tiene de pinches ideas arcaicas de cuando, uuuh. No lo hago por vicio ni por fornicio, sino por darte un hijo a tu servicio. No. Digo, no. No. Le digo, a ver, a ver, a ver, le dije, a ver. ¿Con quién es? Dice, pues con mi marido. ¿Él quiere? No, pues, pues sí. ¿Y tú? No, pues también. ¿Hacerlo y que te lo hagan? Dice, pues sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues es que ella dice, haz caso, hay cada pinche padrina ignorante sobre la sexualidad. Sí, sí, porque lo dicen. Este es que me dice el padrino que no puedo tener pareja. ¿Ves el padrino? Pues es un pendejo de setenta años, sesenta y tantos. Y se lo dice al ahijado que tiene veintitantos que anda el cabrón arañando el azulejo. Y dice, es que yo me la jalo, pues si quieres arráncate, la cabrón es tuya. No chille. Entonces, no llores, no llores, nada más. Dice, ¿por qué no me lo dijiste antes? Un padrino nada más está para enseñarte a practicar los pasos, las decisiones de tu vida son tuyas, pero hágase responsable de lo que decidió. Las decisiones son tuyas. El té da un panorama, pero la decisión es tuya. La lujuria es cuando ya afectas a terceros y cuando solamente está condicionado, por ejemplo, el clásico padrino que se chinga a las ahijadas. Yo sé que esto no pasa aquí, pero ahí les va. Le digo, pendeja, pero es que estoy enamorada. ¿Cuál enamorada? No sabes ni lo que es amarte a ti, ya dices que amas. ¿A quién? ¿Y por qué él? Es que es el padrino. Ay, hija de tu madre. Ay, sí, sí. Pero es natural, o sea, pareciera ser que es un condicionante, lo prohibido produce placer. Entonces, entre más lo prohíbas, más placentero va a suceder. Son condicionantes, no es lo que hagas, es con qué intención lo haces y qué tan condicionado está tu cuerpo. Me deseo, muchacho, es lujuria, yo me masturbo siete veces al día. Le digo, no, no es lujuria tuya, pero sí es envidia mía. Oye, güey, 52, güey. Es lujuria. Le dije, no, güey, es juventud, güey, ya me das envidia. Le digo, mira, si te autoestimulas y tienes una sexualidad solitaria, no hay ningún problema. El problema es que te autoestimules teniendo una esposa. Ahí ya no se rieron, ¿verdad, cabrones? Ya no se rieron. Ese es el problema. El problema es que mutiles, que mutiles tu vida sexual conyugal solo por estarte autoestimulando o porque andes disqueapadrinando en el grupo. Ya lo bajen. Que ya lo bajen porque está acabando con los padrotes espirituales. Duro, sobre todo. Ahora. Pero la culpa no la tienen ellos, sino las pendejas que se dejan sorprender por el padrino. No saben lo que hacen. Imagínate, con baja autoestima y hambriadas. Con baja autoestima y hambriadas cualquiera. Y se vuelve un, en serio, se vuelve un condicionamiento. Me decía una señora, es que, eran dos señoras, me dicen, ahí cerca donde tengo el consultorio, se me acercan y me dicen, es que nos tocaron maridos, ¿cómo se llama? Nos tocaron maridos bien ojetes. Le digo, ¿te tocaron? Pues si no es kinder, sorpresa, de que a ver qué me sale. Ay, mira lo que me salió. No, tú lo elegiste. Fue para lo que te alcanzó. ¿Cómo andaría tu autoestima que mira lo que andas levantando? Y si andas con la autoestima por los suelos, que te sientes como ficha enterrada en el pavimento, pues el padrino lo ves como Buda. Sí, me explico. ¿Quieres que funcione como si lo hubieras comprado en el Palacio de Hierro, Liverpool o Sears y lo fuiste a levantar a las chácharas allí en la lago Unida? Sí, me explico. 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 Ya, vamos a empezar. La ira. Bueno, ¿de dónde viene la lujuria? La lujuria viene de tus carencias de contacto corporal. Saben que mucha gente no fue abrazada, no sabemos abrazar ni ser abrazados, solamente lo conseguimos con sexo, pero también con una carencia de autoaceptación, autoacéptate, puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando estén de acuerdo, no afectes a terceros y hazte cargo de tus actos, hazte cargo de tus actos. La ira ¿de dónde proviene? La ira viene de las frustraciones de la infancia y la puedes manifestar de muchas formas, desde la agresión verbal, la agresión física, la ironía, el sarcasmo hasta el desdén silencioso. ¿Qué tienes? Nada. No estás… No, no tengo nada, ¿por qué? Y así anda tú el pinche día conjeta el cabrón. ¿Te hice algo? ¿No? ¿O sí? Ignorar a las personas es la peor de las agresiones, descalificar a las personas es una invitación a morir, la peor de las agresiones. Por eso a veces los niños manejan el pégame pero no me ignores, porque lo peor es ignorar a las personas, la agresión verbal, a veces caminas taconeas, hablar golpeado, tienes la cara así con ceño fruncido. Como hablábamos hace rato, estriñido espiritual, ¿por qué? Porque con la ira escondes lo que verdaderamente hay aquí adentro. Fíjense, con la jeta que dices, no se me acerquen, cabrones, ¿qué no ven que les tengo miedo? ¡Eh! Si no volvieron a ver al jetón y tiene miedo. ¿Ya lo vieron? Ok, fíjense. Con la ira escondes tus resentimientos, con la ira escondes tu preocupación, vean a las señoras, están bien preocupadas, una, dos de la mañana y no llega la hija y se asoman por la ventana y llaman a las amigas de las hijas, algunas acuérdense que se salen a la calle con sandalias, bata, chanclas y una capa o cobertor para la madre de todas perras, perras, perras y ¡ay, mis hijos que están ahí buscando! Preocupadas y rezan y bajan a toda la corte celestial y los mandan a buscar, a ver, tú en el sector 5, tú en el sector 6, chingas, perdón, sí, preocupadas y oyen una patrón, una sirena y ¡allá va mi hija! Y en su mente ya la secuestraron, ya la robaron, ya la empedaron, ya la drogaron, ya se la tiraron y no le pagaron, o sea, ya en su cabeza pasó todo, que no le haya pasado nada. Y en cuanto entra la hija, sí, sí, sufre y sufre, porque la señora está sufriendo, ella sufre y sufre y su hija coge y coge, sí, me asista. Y en cuanto entra la hija a las 3, 4 de la mañana, después de que estaba, ¡manda, mi hija, que no le haya pasado! ¡Dónde andabas, pendeja! Fíjate cómo escondes tu preocupación con la ira, escondes tu miedo con la ira, escondes tu dolor con la ira, la ira en nuestra sociedad es una emoción que sirve para esconder emociones originales, con la ira escondes. Por eso hay gente que dice, es que yo soy de carácter fuerte, no, no eres de carácter fuerte, en el fondo tienes miedo, porque carácter fuerte es como Gandhi, como Buda, como el maestro de maestros, Jesús de Nazaret, Hermes, Lao Tse, Mandela, Martin Luther King, ese es carácter fuerte. No, lo que pasa es que soy carácter fuerte porque yo grito, me encabezco, ah, eres pendejo y miedoso, eres pendejo y miedoso, sí. Ah, pero la ira, déjeme decirles, que es el perrito consentido de la perra, porque este perrito es aquel clásico hijo que siempre defiende a la mamá, no me toquen a la perra porque la ira sale a la defensa de su mamá, la ira siempre va a estar para defender a la mamá, no le digan pendejo al pendejo porque se encabrona, no le digan puta a la puta porque se encuta, no le digan, sí, sí, no le digan ávaro al codo porque se enoja, siempre va a salir la ira a defender al orgullo a su mamá, sí, qué pedo con mi jefa, qué pedo, no, no, o sea, no, o sea, no, que qué le hacen a mi jefa. Por eso es muy fácil hacer que salga de sus cabales una persona enferma, pínchale el orgullo y se encabrona. Los defectos son patrones de comportamiento, los patrones son arqueotipos, los patrones de comportamiento son inconscientes. No te das cuenta, ustedes tienen una herramienta, cuarto y quinto paso para conocerlo, pero decía algo, Lulú, muy cierto, nadie trabaja sexto y séptimo paso, se los brincan y esos son los cambios de fondo, cuando primero, segundo y tercero son cambios de forma, esos son donde está el verdadero cambio, porque todo defecto tiene un porqué, por qué actúas como actúas, por qué piensas como piensas, por qué sientes como sientes, todo tiene un porqué y no lo vas a encontrar si no haces un minucioso, pero minucioso, no se ven allá, ya saben dónde, no, 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 un minucioso inventario para que tú conozcas realmente por qué sientes lo que, dónde está tu dolor para que descubras tu orgullo, para que sepas tus carencias que te llevaron a la avaricia o a la envidia, a la ira y cómo estos defectos han hecho desgraciados a los que te rodean y cuando los demás reaccionan ya es cuando ahora sí sufres, cuando los demás reaccionan por tu comportamiento defectuoso y es cuando decides estar dispuesto a renunciar al placer que producen mis defectos y decir quiero convertirme de un humus a un virtus, de un humano a un ser virtuoso y un ser virtuoso es aquel que ha desarrollado humus, que queramos que era desecho basura, pero también de ahí viene la palabra humus humano, humus humildad, lo opuesto al orgullo, humildad, de la envidia, la caridad, de la avaricia, la largueza, de la pereza, la diligencia, de la lgula, la templanza, la lujuria, la castidad. Castidad no es abstinencia, castidad es darle a mi cuerpo cuando lo necesita, si mi cuerpo no lo necesita no hay bronca, si mi cuerpo me lo pide hasta capiruchos, avíntate, no hay problema, y de todo, sí, de todo. Y de la ira, la ira proviene de, la cualidad de la ira es la tolerancia, la ira cuál es su origen, frustraciones en tu infancia, vas a ser tan iracundo como tan frustrado hayas sido y sigas viviendo en el presente. Es un trabajo, es un viaje interior. Cuando viajas dentro de ti se abren los ojos y entonces acabas con el primer enemigo del que yo a veces les he hablado. El primer enemigo cuál es? La oscuridad. Los mayas le llamaban en ese, en esos ancestros le llamaban el guerrero jaguar. ¿Quién se convertía en un guerrero jaguar? Aquel que veía lo que otros no veían, porque había aprendido a ver en la oscuridad. Conviértete en aquello, por bien tuyo. Porque Dios, acuérdense, yo les he dicho y he platicado con ustedes, señores, que yo le pido, yo le pido y no me lo da. Pues sí, todo mundo le pide, pero nunca te has preguntado si estás preparado internamente para recibir aquello que tanto estás pidiendo. ¿Estás preparado? Pues no sé, pues pregúntate, porque Dios no hace negocio con el ego de nadie. Dios no hace negocio con el ego de nadie. Dios negocia con tu ser, no con tu ego. ¿Por qué me has abandonado? Porque tú te has abandonado primero, pendejo. Por eso, si tú no estás contigo, él no estará contigo. Pero no es de que le reze, te sientes y… No, 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 no. No es ni de rezar, ni de la… No, 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 ni halagos, ni que te vayas a la iglesia. No, 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 no. Chingale con la gente en tu vida diaria. Sirve, ama, comparte, como al día de hoy. Felicidades a todos los aquí.